Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Repare Tú Mismo. Este es un vídeo corto dedicado a la apertura de la puerta de la lavadora cuando se nos ha partido la maneta de la misma y no podemos sacar la ropa que tenemos en el interior. Debemos asegurarnos que no tenga agua en el interior, desconectamos el enchufe de alimentación y esperamos un rato a ver si se desbloquea y en caso de no desbloquearse o tener la maneta rota, podemos proceder de la siguiente manera. Con un trozo de cuerda, es conveniente que tenga un metro aproximadamente, ya que si no es excesivamente corta. También podéis utilizar un cordón de los zapatos, pero ojo, que dicho cordón sea largo. Si son cordones de unos 60 centímetros no nos vale, ha de ser algo que nos permita poder estirar con facilidad. Cogemos un trozo de cuerda, la introducimos por el lateral y haciendo un poco de fuerza en aquel sentido y estirando, tensando el cordel, podemos llegar a abrir la puerta de la lavadora. Es un método que más o menos es efectivo para la mayoría de lavadoras, no es efectivo totalmente para todas, ya que vale para las lavadoras que llevan la uña. Lo veremos. Que tienen la uña en este sentido, en sentido hacia la parte exterior de la máquina. Si vuestra lavadora es de las uñas hacia la parte interior, o sea, una uña al contrario del sentido de esta, el método no os sirve. Tendréis que introducir un alambre por la parte superior y en lugar de empujar hacia este lado, estirar hacia el otro lado. Pero bueno. Más o menos espero que os sirva de ayuda este vídeo corto. Y nada, un saludo. Y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo.